Mencía. ¿Qué? Ariadna. Ah, vale. Perdona, tú eres Ari. Ariadna. Encantada. Soy Ari. ¿Qué pasa? ¿No lo puedes con ella? ¿Eh? Imponte. Imponte. ¡Eh! ¡Veis si no vosotras! ¡Cálleme! ¿Qué hablas, imbécil? ¿Qué dices? No te hagas la quiliteria es que te parto la puta cara. Que le partes la que atreve a tocar a mi hermana y tu mundo a la vivienda. ¿Qué? Somos nosotras las que escocamos a nuestros acompañantes. O sea, querrás decir, nosotras. Estará borrado el vídeo defendiendo a Isadora. No. Es que licollas. Tendríamos que hacer el vacío. No, Ariadna. Ay, de verdad es que no te aporto. ¿Vienes a trabajar en el cátero? Oye, si alguno de vosotros dos pensaba que podía ir conmigo... Pues que se lo piense tanto. Que lo único que buscas es un puto buen rabo. Eres una trapa estúpida. Toma, anda. Y no quemas a Ira. Tú últimamente estás conmigo. No, Ira. ¿En qué momento estás con mi padre? Es que soy mi madre apoyada a los míos. ¿Y tú? ¿Tú te lo estás pensando demasiado? Yo lo que quiero ahora es vino. Un día la crítica. Otro día subes un vídeo apoyándola. Otro día lo borré. No eres su amiga, fírate. Ali, que no nos tira a casa de este infierno. ¡Ven, que no! Tú... Has convertido en una borracha asquerosa que no tiene respeto por nada. ¿Tú vas borracho? Yo no. ¿Está en rollo? Vale. Hoy en mi callate. ¡Se me da ni una varilla! ¿No vale ya, no? Que el fútbol ya da escuela para Neandertalens. Ari. ¿Podemos hablar? Tiene, debe y va a querer. Sí. Y yo quiero que sea. ¿Dónde está? ¡Shh! Perdona, Milano. ¡Listo! ¡Joder! No, no, no le topes la boca. Que las jodan. Tú puedes con ellos. Con todo. Yo puedo con todo.